¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir jugando a Pine, ¿no? Y bueno, si recordáis el día anterior Pues teníamos que hacer un barril Que teníamos, nos dieron tres recetas de barriles Y solo un barril, yo creo que eso estaba bugueado o algo Pero bueno, no, es que mira ahora Es que antes también ponía tres, no sé Ahora he hecho uno y tengo tres, a ver si es verdad que tengo tres o qué El caso ya los tengo He pillado también Más hierrito, pues si necesitarás hacer más El hierro que es lo complicado, porque luego me hace falta madera y piedra Que lo que me falta ahora mismo es piedra Pero bueno, digo yo, es que aquí por el desierto está complicado, la verdad Nada más que hay arenisca de esa y arcilla, creo que es Pero bueno, mira lo mismo Tenemos un barril, que es lo que nos hace falta para pasar aquí Así que vamos a ponerlo, loco A ver qué pasa Dejar objeto Es que deja los tres Más tres Claro, es que eso está mal, ¿no? Pues nada Los petaré todos, loco Es lo que hay Vamos A dormir Desde luego, sutil no es, pero parece que funciona Ya te digo A ver qué hay dentro No sabes las ganas que tengo de saberlo Uy, 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 madre mía, tú Se me va esto A ver, interactuar Vamos a pasar Nueva misión, la primera cámara Entonces a lo mejor hay que ir a todas Ya veo Hay tres en principio Alba Mare Maul, Dune Observatory Es un observatorio, claro, tiene sentido Es una torre así todo Grande Y qué guapo este sitio, ¿no? Explora el observatorio de la duna A ver, por favor Ahí estamos Mira, roca aburrida ¿Y esto qué es? Ah, vale Para poner en algún sitio, ¿no? De acuerdo Pues vamos a echar un ojillo Esto me lo llevo, por supuesto Bueno, espera Ahora Quiero dejarlo ahí Ahí estamos Flecha Flecha explosiva Flecha con punta ancha ¿Qué es eso? Quiero la idea de eso ya Para hacerlo nosotros, ¿eh? Por favor, güey Ahí estamos Ala, ahí pinchado Espérate, voy a acabar de dar la vuelta De subir alguna cajita más No me parece, ¿no? Bueno, vamos Oye, me mola bastante Cómo está ambientada esto así En el desierto y tal, ¿no? Por dentro Me está gustando más de lo que esperaba No me esperaba nada realmente Vamos Ni siquiera me había pensado Que esperarme Pero me gusta lo que veo Como me enredo, ¿eh? La Virgen ¿Qué está pasando, loco? Oh Diana A eso hay que darle Lo que pasa No sé ni dónde ha caído Esto me lo tendré que llevar No Me da una palanca Aquí dentro no hay nada más Me está rayando La marca esa de allí A ver, me lo puedo quitar Ala Toma, por saco Me han actualizado Y ahora se ve la marquita Que está bastante bien, oye Explora el observatorio de la duna Está bastante bien porque Así sabemos por dónde hay que ir Básicamente O nos marca los objetivos Venga Corre Sabía Cómo lo sabía ¿Y qué está sonando, loco? Mira Eso es arcilla, creo, ¿no? No sé qué suena, tío Pero hay algo como Rodando Por aquí me tiro Interesante Me abro un camino Pero me cierro otro Ah, mira Eso es lo que se mueve Es una plataforma móvil Hay que subir Eso es lo único que tengo claro Esto es arcilla de estas Espérate Voy a mirar aquí No, no hay nada Hay que mirar en todos los huequecillos Que nunca se sabe Vale Ah, mira Igual ahora me sirve esto Si me sirve esto Menuda tontería Ya ves Menuda tontería No sé Ahora es que Viniendo de Superland también Que eran puzzles aquí Súper elaborados Y cosas aquí Tocurradas Pues esto no sé Son ganas de hacer el tonto Veo yo, ¿eh? Hacer una puerta que suba y baje Pero bueno Hay que subir Como decíamos Eso está casi confirmado O sea que Mira, por aquí parece que puedo ir ¡Ay! Engánchate Web, hombre Espérate Vamos a ver que por aquí Igual que tengo que subir un pinchito, ¿eh? El pinchito ese de abajo Vamos a probar Podría haberlo hecho Espera, por aquí ahora no puedo, claro Podría haber hecho eso De traerme un pinchito de estos ¿Dónde estaba, tío? Madre mía Estoy aquí Todo loco, ¿eh? A ver, si yo cojo el pincho este Claro, ahora me lo puedo llevar Porque esto ya no me sirve de nada Ya he dado a la palanca esa O sea, esto me lo llevo Vale, vale O sea, que si era un pulle Al final de todo Aquí entonces Vaya Claro, entonces Bueno, creo que en la plataforma No cae hasta que yo La piso O sea, que nos debería dar tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Y subimos Claro que sí Lo que hay que buscar Es el otro pincho ¿Dónde estará? Claro, ahora entiendo El sentido de las dos palancas estas Son ganas de dar por saco Básicamente Porque tengo que andar dejando La cosita esta El pincho Y luego volverlo a coger Y es un jale Un coñazo, básicamente No es agradable Por ahí no era, ¿no? ¡Uy! Madre mía Bueno, pues con esto podíamos saltar, ¿no? Pero bueno, había que ponerlo aquí De todas maneras Mira el otro, ¿dónde está? Lo he visto ¡Uy! Ahí no, güey, por favor Ahí Vale Está ahí, ¿eh? Se creía que no lo iba a ver Ven conmigo Uy, uy, uy Güey, por favor No quiero ver tu interior Ahí estamos ¿Vale? Vale, no me quiero caer Porque no sé a dónde llego Y no me apetece Averiguarlo ¡Métela ahí! Mira Es para seguir Pero entonces, ¿qué hay por aquí? Cuidado, güey Cuidado Madre mía Estas plataformas así La cámara No es muy buena combinación, ¿eh? ¿Una idea? Un tractor ¿Por qué no hace nada? ¿Es como que no le deja pasar la luz? ¿O estoy flipando? ¿Qué es este montón de palancas? Ah, igual tienen un orden ¿No? Esa palanca no quiere Esta palanca Aquí hay un dibujo Que algo tiene que tener que ver, loco Algo tiene que ver Seguramente Porque está la luna Y está El simbolito ese O sea, esto por encima No, esto no Entiendo yo que esto por encima, ¿no? Uy, va, va Pues al final me va a dar en la boquita, ¿eh? Con lo del puzzle Al final sí que va a tener algo interesante para nosotros Vamos Ahí estamos O sea, me raya Esta luz, tío Es como que no dejará pasar esta palanca A ver, ahí está Eso por encima Mira, nos ha dejado No sé exactamente qué ha hecho Pero algo ha hecho, ¿no? Esta plataforma ¡No! Me cago en la vida Abajo del todo ¿Veis? ¿Veis como su función es dar por saco? La de las palancas estas Venga, venga Con cuidado Pero aquí hay algo A la palanca Menudo pringado Ahora Ahí estamos O sea, que esto hay que hacerlo sí o sí Porque ¡No! Me cago en la vida Joder Estoy de la palanca esta Hasta el gorro, tú Encima cada vez hay como más ruido Por todos lados, loco Pero igual Este ahora me lo tengo que llevar para arriba, ¿no? Porque ahí tiene que haber dos puestos, claro Vale Me imagino que sí O sea, esos dos no los puedo quitar ahora Porque si no, se dejaría de mover esta plataforma O sea, vamos a seguir subiendo Con este en la mano Y seguro que nos encontramos Un agujerito donde pinchar esto Desde luego lo hemos activado todo, ¿eh? Uf Está todavía moviéndose y hace un ruido por todos lados Que flipas Vale Voy a pinchar esto aquí ¡Y vamos, máquina! Pensaba que iba a mover la plataforma Pero parece que no Y eso me mosquea Porque no sé si esto debería moverse Pero bueno, se ha abierto aquí Pues vámonos por aquí, oye Vamos a darle más vueltas Sigo sin ver un agujerito Pero debe haberlo en algún sitio Aquí Aquí está, míralo Sabía yo Estaba clarísimo, ¿no? No hay que ser muy inteligente, Airon Mira, ahí hay otro, ¿eh? Ahí hay otro, loco ¿Y esto qué es? ¿Por qué hay tantas cosas aquí para darle? Ah Vale Uf, pensaba que no llegaba, ¿eh? Pensaba que no llegaba a esa plataforma, loco Y casi la cago Vale Ahora esto sí se mueve No entiendo muy bien por qué No, 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 no Madre mía, madre mía Otra vez aquí Algo he hecho, ¿eh? Algo he hecho Y no sé muy bien el qué ¿Habría abierto la puerta? Ni idea Vamos a verlo Ahora lo entiendo, loco O sea, tengo que darle aquí Para abrirla Buah, qué tirones, tío Para abrir esta Y luego desde arriba Para abrir la otra Para abrir esta de aquí Por eso esto ahora se mueve Pues que no le he encontrado sentido Digo, esta plataforma ¿Por qué narices se mueve ahora? Si no me lleva a ningún sitio No hace nada Eh, qué narices Qué narices Vale, a ver Me voy a poner mejor Que parece que Las colisiones Ahí está Sí, señor Madre mía Pues llevo aquí un ratito Con la tontería, ¿eh? Mira que era sencillo A ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Qué hay? Una caída Bastante importante Hombre, ahí abajo Me podría saltar, ¿no? Uf Digo, a que ahora Al darme la vuelta Da un pasito para adelante Como hacen algunos juegos Ay, espera Que se me olvida esto Y me voy para abajo, loco Hubiera sido divertido Para mí no, desde luego Vale, entonces por aquí ¿Qué me encuentro? Mira, justo No, pero aquí hay dos cosas De estas Ah, pero como que No la puedo coger, ¿no? A ver Ah, sí Sí que puedo Si meto otro ¿Qué? No funciona Sí ¿Y este aquí Sobrante? Entonces ¿Para qué? Igual es que no es sobrante Igual es que Me he ido antes A por el de abajo Esta puerta me está rayando Y no hacía falta Igual ir a la puerta de abajo ¿Sabes? Mira, yo por si acaso Me lo voy a llevar Que me está mosqueando ¡Eh! Un huevo con un ojo Está esto aquí No sé a qué se refiere Pero desde luego Me llaman la atención Los dos dibujos ahí Puestos De hecho hay tres Y esa puerta Que no se abre También me mojea Pero bueno Vamos a seguir Madre mía ¡Eh! Parece que aquí Se documenta La construcción De este lugar Esta especie De pájaros grandes Parece usar un tipo De lente Para observar La construcción Y había también Humanos por aquí Ya ves Parece que les enseñaron Sobre las estrellas Y las especies Que los rodeaban ¿Por qué se me ve así ¿Eh, tío? ¡Mira el huevo con un ojo! Y ahora se me ve bien Esa es más rara Madre mía Ese dibujo Yo estoy sacando ahí Capturas Al Tuti ¿Qué es esto? Un bosque en llamas Un mal presagio Has encontrado La lente de exploración Pulsa R Para usarlo Y ver información adicional Sobre los objetos Y organismos Que te rodean ¡Uh! Esto suena bien, ¿no? Pulsa R ¿Qué es esto? Sí Es un catalejo Pero como que no veo A por él, ¿no? Alt ¿Qué pasa con el alt? No hace nada Al alt lo saca también No ¿Qué mierda es esto, loco? Habrá que probarlo con algún bicho Digo yo O me vas a dar información de esto ¿No? Encuentra el modo de salir de la cámara Vale, parece que nos tenemos que ir Pues vaya Y aquí había humano, loco Ah, igual es que tengo que estar en el exterior ¿No? Para usarlo Pues ahí parece que lo está usando Tú, el cacharro Mira Qué guapo Tenemos un cacharrito nuevo Un artilugio ¡Eh! Hmm ¿Alguna idea para mí? Eh, mira Esta caja Está aquí siempre Poconíato Para mí Otra No se había visto, ¿eh? Gross sanahoria Qué rica Vale, y por aquí Por esta puerta Entonces, ¿qué tenemos? No sé si llevarme el cacharrito ese ¿Qué es esto? Has llegado muy lejos Y he encontrado las herramientas La herramienta que observa Ahora puedes demostrar tu valor Usándolo para vislumbrar el camino Hasta lo alto de la torre Allí podrás abrir la puerta inferior Y marcharte en busca de aventuras ¿Tengo que utilizar esto o algo? Desde luego Por aquí no puedo ir a ningún lado No, no hay puertas ni nada Hay una escalera al otro lado de esto Pero claro ¿Cómo la abro? Espera Si me tiro por aquí Igual Ah, pues no Igual caía dentro de esta puerta Pero parece ser que no Igual puedo tirar aquí esto, ¿no? Hola, mira Veo Veo cosas Veo cosas ¿Y esto qué? ¿Alt? ¿Ahora? No, la alta es que no hace nada, eh Y por más Mierda Y por más clics que le doy Eso no Pero ¿qué significa estos símbolos? Además que están puestos en el aire Qué misterio Ah, mira Es como Uno Dos Tres Me falta el cuatro Por algún sitio No está el cuatro ¡Eh! Aquí sí veo cosas, eh Ranura para estaca Una especie de ranura Que parece necesitar una estaca Para activar el mecanismo Pero ¿y todo esto qué? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto nos está diciendo algo Pero de estos dibujos no nos dice nada ¿Por qué este me lo marca? Ah, y este también Y este no Qué curioso Ah, vale, vale, vale Madre mía, tú Qué jaleo, ¿no? Qué guapo O sea, tengo que mirar aquí Mira, esto es el uno O sea, tengo que poner el uno Ahí Vale O sea, no sé si lo vais viendo El tres, la montaña El cinco, eso de ahí A ver Mira, eso de ahí ¿No? No, eso es la montaña Creo, ¿no? No sé muy bien Qué es eso ¿Y esto qué es? No tengo ni idea Pero mira Eso es el uno Cien por cien Estoy convencidísimo, loco El uno Vale, se abre la puerta Porque están todos puestos Ahora he puesto el uno Aquí ¿Vale? Eso me tiene que quedar claro Que es, tío Eso me tiene que quedar claro Que es Ah, eso Es eso, tío Es eso O sea, ese es el cinco Cien por cien El cinco Que es este Vale Y el cuatro Y el cuatro es el que sobra Porque no nos lo marca, ¿no? Pero Alguno tiene que ser Ah, claro Y esto es la montaña, ¿no? Tiene que serlo Y la montaña era el tres Si no me equivoco A ver Sí, mira Es el tres Vale Y tiene Tiene el dos Y el tres ¿Cuál es? El del fondo Vale Pues venga Lo sacamos este Lo dejamos por aquí Oye, con la tontería Lo hemos sacado Mola No es muy complejo Pero la idea Es bastante buena Y luego en el mar Eso es como el mar, ¿no? El mar es el dos O sea, que me sobran, ¿o qué? Si me sobra el cuatro Que no lo veíamos por ningún lado Vale Me he rayado bastante Sí, señor Porque digo ¿Por qué se ven ahí símbolos En el maldito aire loco? Qué guapo, tú Pues venga Para arriba A ver qué nos encontramos Mira, más cositas, ¿eh? A ver si vemos algo raro Aparentemente No hay nada raro aquí, ¿eh? Igual solo hay que meter Cada cosa en su agujero Espera, porque hay Hay demasiados agujeros aquí, ¿eh? Y muy pocas cosas Ahora que me estoy dando cuenta Parece una pequeña antorcha Que se puede recoger Llevar y colocar en otro objeto Vale Vamos a echar un ojo por aquí Esto es otra puerta Aquí hay algo que resolver Igual es Claro Es el dibujo de la pared Que había antes Ay, no me acuerdo de él Aquí no está, tío ¿En serio? ¿En serio me tengo que acordar de él? Que había tres Fuegos No, pero no hay tres Hay dos y dos Vale, vale Entonces nada Mira Antes no lo he visto, tío Mira, sí que tiene que ver Con el dibujo, ¿eh? Que habíamos visto en la pared, loco Vale, aquí va Una bola ¿No? Digo yo Pero entonces me van a faltar Me faltaba Una antorcha y Y otra cosa más, ¿no? Ahí va una antorcha O igual es que este dibujo solo tiene Cuatro Cuatro símbolos A ver Y otro Sí, creo que sí Vale Pues listo Ya lo hemos conseguido Mira, casi Jeje Hay que poner el fuego allí Y aquí La bolita Genial Oye, pues mola La especie de catalejo Extraño este Me ha gustado Si revela Cosas ocultas Mola La idea Y arriba parece que hay más Ya he visto Hay otra bolita De estas Veamos All Cerreto Deploy Your Scooting Lens Que la mantenga, ¿no? No, pero aquí no tiene pinta Que pueda hacerlo Igual tengo que hacerlo En alguna ventana Eh Ahí había un dibujo Que lo tire para información Pero aquí Aquí no puedo Pues hace como para sacarlo Pero no lo saca Ah, aquí Ah, que guapo El cacharro Que nos hemos hecho, ¿eh? Parece que ya ha subido Del todo, ¿vale? No lo oigo Desde hace un ratito Pero tampoco veo nada No ha pasado nada Ni Ni nada Pero a lo mejor Tengo que abrir el mapa Vale Abriendo el mapa Sí que veo esto raro Que no sé muy bien Qué es Pero Uy Vale, si yo me pongo Aquí en medio Vale, uno sería ese Otro sería ese de ahí Vale, vamos a probar Tiene que ser eso Vale, esos dos, ¿eh? Esos dos Esos dos No los pierda ahí de vista Que si no luego se me olvida Voy a probar aquí primero No ha pasado nada Voy a probar aquí Menos mal Digo, ya verás Como no es esto Que estaba pensando Vale Pues listo Ven conmigo Gracias, hombre Ha servido de algo Oye, es útil Ahora ya sabiendo Que hay que mirar el mapa Luego lo tenía que haber dejado ahí Más cositas, ¿eh? Vale, aquí tengo esto Que si le doy ahora No pasa nada Tengo el huevo ahí Que eso querrá decirme Que mire Ah, mira Tengo que ver la luna Y ahí la estrella Vale, o sea, la luna No la muevo Tengo que mover la de arriba ¿Es esta la de arriba? No, vaya Aquí hay que traer la luna No Ahí La luna No Vale, vale, vale Entiendo Pues este Nada ¿Cómo muevo el de arriba? Mira, y aquí hay otro dibujo, ¿eh? Aquí está Saturno Y la estrella Ah, pues este igual Sí que lo puedo hacer, ¿eh? Vamos a mover ahí a Saturno A ver Saturno viene aquí Uno más Vale Vale Poco a poco Igual teníamos que hacer este primero ¿Sabéis lo que digo? Antes de hacer ese de ahí Para que nos deje mover el de arriba Básicamente Entonces, bueno Tengo esto aquí moviéndose Que creo que no me sirve para nada, ¿no? A ver, vamos a probar Vamos a probar Igual puedo subir Sí, sí, sí Mira Vale ¿Y esto qué? Vale Vale, podemos subir por aquí De momento la cosa marcha Por aquí tiene que estar la palanca Para mover el de arriba Que ya, por cierto Se me ha olvidado Lo que tenía que haber Una estrella y una luna O algo así Podría haber dejado la luna preparada Me cago en la vida No, incluso Ah, no, no, no Ahí, ahí, ¿no? Ahí, ahí A ver, vamos a mover esta ahora La luna ¿Y ahí? Mira, no me deja ni darle, tú No me deja ni darle Pero yo creo que sí, ¿no? Ah, es otra estrella Es la estrella estrella No esa Pues vaya Ahí va Ahora sí Ahora sí Eso hay que darle ¿Está claro? ¿Pero qué hará, loco? ¿Y dónde ha caído? Que no lo veo Ah, míralo Aquí está Vamos a ver ¡Uy! ¡Ay! Y aquí habrá otro dibujo ¿No? Aquí en el suelo Vale O sea, la estrella Bueno, la estrella Diamante extraño este Y el Saturno detrás A Saturno lo tenemos aquí O sea, que si le doy una para allá Debería de valer Y ahora aquí abajo No sé dónde tengo la estrella Ni idea ¿Dónde está la estrella? Bueno, mira Para esto la mejor así la vemos Esa es, ¿no? Sí, sí, sí Esa es Vale, creo que ahí debería de estar No, ni de coña Tengo que darle uno más seguro Ahí yo creo Vamos a ver Si está hecho O no está hecho Desde aquí Ese tiene que ver, ¿no? No puedo levantarlo Es que, claro No se ve Igual tengo que seguir moviendo esto A ver Creo que aquí, ¿eh? ¡Ay! Me cago en la vida Dime que puedo subir Por aquí, ¿no? Vale Creo que ya Me ha costado lo suyo Y no estoy seguro De que ya la haya resuelto Pero creo que sí Creo que sí Es que había ahí una diana oculta Que tenía que darle Es porque aquí no Una diana como esta Pero aquí arriba de esa madera Que tenía que darle Para que se moviera un poquito Porque ahora esto lo muevo así No hay problema Aquí tampoco me encaja Que me he rayado un rato Intentando ponerlas ahí Para que me encajaran Pero aquí ahora Una más Me he rayado, ¿eh? Aquí Aquí ahora se tiene que ver, ¿no? Menos mal Madre mía, loco Me ha costado Me ha costado lo suyo, tío O sea, no conseguía verlo Pero ha sido ya os digo Porque había ahí Una diana ahí Medio escondida Que se ve perfectamente Pero claro No me había dado por subir Ahora os lo enseño Ahí Esa de ahí Cago en su vida Que desde aquí Desde este lado Se vea perfectamente ¿Sabes? Ahí Y lo que hacía era mover Esta plaquita de aquí Que estaba puesta allí Pues la he traído aquí Genial ¿Y ahora qué? Ahora ni idea Cuidado, cuidado Uf Uf, 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 uf Madre mía Madre mía Madre mía Que me la estoy jugando Innecesariamente Tengo que ir por ahí, ¿no? Por esta puerta O por aquí he venido No, 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 no Vamos Activado Madre mía Pero tengo Me va a explotar la cabeza O sea, no sé Qué puerta es esa Te lo digo Qué puerta es esa, loco ¿Cómo tengo que ir ahora? Pues estoy bajando Y efectivamente Loco Es lo que había que hacer Me cago en todo Pues estamos fuera No me jodas No me jodas Kit de viaje Nuevo objeto especial ¿Qué narices? ¿Qué me están dando? ¿Qué es esto? Esto no estaba aquí antes A todos los líderes de Albamare Parece que los rumores de que Un humano ha vuelto a la isla Son reales Y está osmeando las cámaras Tenemos que adoptar medidas extraordinarias Para asegurarnos de que permanezcan intactas Y que no se repita la historia Hemos organizado una reunión con los tambas Para obtener un mecanismo de bloqueo en condiciones Has encontrado un kit de viaje Que te permite viajar rápidamente A ubicaciones importantes Como la casa de los tambas Y al pueblo de especies neutrales o aliadas Para ello abre el mapa Y selecciona el pueblo que quieras Madre mía Madre mía Nuevo estado en la isla Las especies de la isla Han reaccionado a tu salida de la cámara Con una extracción Esto afecta la dificultad De mantener relaciones amistosas O neutrales Con especies de Albamare Y aquí Que yo que me quería quedar Este poblado para mí, loco Para los humanos Y me lo han quitado A verla con Gary y Marla Ya te digo Estos están aquí tomos quedados A ver si es que no me habéis dejado ni irme Cuando he salido de la cámara, macho Qué pesado, loco Pues ya os digo No ha estado mal Me ha gustado bastante Por lo que sabemos hasta ahora Hay tres cámaras en el mundo Y tiene pinta de que tal vez Hay que Mirarlas las tres, ¿no? Interesante Ha cambiado mi relación con alguno No, seguimos siendo Aliados de los zorrillos Neutrales de los cocodrilos Tenemos también las misiones a medias Que nos dejamos ahí en el pantano Que habrá que ir a verlas, ¿sabes? O sea, tenemos bastantes cositas Por el medio Para el siguiente vídeo, ¿no? Pero por ahora lo dejamos por aquí Hemos salido de la cámara Aunque no viva mucho peligro, ¿no? Simplemente hemos tenido que dar ahí al coco Y pensaba que iba a ser menos Pero al final ha habido partes que Oye Cuidado Pero bueno, chavales Ya sabéis que si os mola Peineo, queréis más Pues darle un buen like, ¿no? Suscribiros si no estáis Y hasta luego